Periodistas y funcionarios del diario ABC Color marcharon silenciosamente hasta el Congreso para exigir justicia para Pablo Medina y su acompañante Antoni Almada, al igual que más seguridad para los comunicadores. Corresponsales de distintos puntos del país acudieron a esta marcha. Cándido Figueredo, corresponsal de Pedro Juan Caballero, expresa lo que significa comunicar en zona fronteriza. A través de una publicación podemos nosotros destruir un negocio en donde las pérdidas son multimillonarias y con eso, claro, no somos nada simpático para ello. Y una vez que comenzamos una serie de notas de esas, entonces recibimos amenazas. En mi parte, por ejemplo, yo recibí amenazas, pero de todas formas. Tenemos que seguir y seguimos denunciando, así como lo hizo Pablo. Nosotros hacemos también Pedro Juan. Eso nos costó que dos veces la reacción regional sea ametrallada por los narcotraficantes. Dos veces el vehículo en donde estábamos y por milagro de Dios estamos viviendo todavía. Frente al Congreso colocaron 16 bolígrafos con lazos negros para simbolizar las muertes de los periodistas durante la democracia. Para esta tarde se prevé una nueva movilización. Bueno, hoy es la Jornada Nacional de Movilización por la Libertad de Expresión. Queremos dar cumplimiento y que se nos proteja bajo el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional. Así que invitamos a toda la ciudadanía a participar a este dolor, pero también de reivindicación a esta jornada donde a las seis de la tarde vamos a tener una misa católica en la parroquia de San Francisco de Asís sobre la calle Herrera Casi Caballero. Y a las 19 horas va a ser el acto central por la semana que se cumple el asesinato óvil de nuestro compañero Pablo Medina. Va a ser frente al diario ABC Color sobre la calle Llegro 745 Casi Herrera. Vamos a leer unos 7 a 10 artículos de nuestro compañero donde hacía denuncias y también va a haber una peña artística con Rolando Chaparro, Hugo Ferreira, Diana Barbosa. Por último, se realizará un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ABC Color Analia Almaga.